Música Toda la gente nos dice que aquí en Ecuador la gente es muy abierta, gente muy simpática, gente muy buena gente Y creo que nos va a encontrar con esas buenas personas en el concierto y creo que va a salir un concierto especial aquí en Ecuador Música Bueno pues la verdad que tal como nos ha hecho ver hoy en el aeropuerto con la gran acogida que han tenido con nosotros Pues mañana espero que la gente esté súper volcada, que participe con nuestras canciones y por supuesto que se diviertan muchísimo Yo sé que ellos tenían ganas de que viniéramos pero Medina Zara también tenía muchas ganas de venir a Quito Y estar con nuestros amigos que sabemos que nos siguen desde hace mucho tiempo Música Bueno pues nada pues un saludo muy fuerte para Pelón de Acero Y que tengan mucho éxito en la revista Un abrazo Gracias 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 Gracias